Porque tú lo que me estás haciendo es esto. Y tú estás llevando la figura del hilo. A ver, a ver, doña Maris. Aquí. Pongo mi hilo. La presión que yo hago aquí es muy importante, porque si no se me corta mi hilo. Sí. Sí, gracias. Pobre el angelito. Ah, pues ya. Bueno, me falta lo blanco. Sí. Sí, es que le agarró, ¿verdad? Sí. Pero así se separa tantito. Sí. Además, el poquitito diciendo.